Miedo de tantos Se me fueron las palabras Y allí Cupido se encargó De flecharme el corazón Quisiera saber No hay tratados porque a mí ella me escogió Y así comienza esta historia de este amor Hay este amor al que entregué mi corazón Era perfecto vivir esta fantasía Quisiera saber ¿Por qué mentiste si tú a mí no me querías? Y ya no sé por qué este amor se terminó Sin tus besos me entregabas todo y tico el corazón Y ya no sé por qué este amor se marchitó Ni una palabra, ni una excusa, ni una sola explicación Y ya no sé por qué este amor no floreció Sin tu mirada se veía que me amaba sin temor Y ya no sé cómo olvidarme de este amor Si estás clavada en mi mente y mi corazón Solo esperaba una simple despedida Pero parece que me amaba sin temor de este amor Pero parece que ni eso merecía Y ya no sé por qué este amor no floreció Y ya no sé por qué este amor no floreció Sin tu mirada se veía que me amaba sin temor Sin tus besos me entregabas todo y tico el corazón Si estás clavada en mi mente y mi corazón Sin tu mirada se veía que me amaba sin temor Y ya no sé por qué este amor no floreció Sin tu mirada se veía que me amaba sin temor Sin tu mirada se veía que me amaba sin temor